Tú fíjate, si estoy viciado, que estoy perdiendo muchas más que ganando y aquí sigo Porque me gusta, me gusta el gameplay, me gusta cómo se juega, me gusta mucho tío Enseguida os pongo la cámara, ¿vale? Tranquilidad, tranquilidad Además que, eh, luego he estado, eh, he aprendido a hacer más cositas, en nada de tiempo Eh... No, esto no, este tío está absolutamente enorme, como no, como no apoyen Un momento, estoy todavía frío, estoy todavía frío Eh, ya tengo en la memoria muscular, que era lo que estaba practicando mucho para que ocurriera Perdón, me voy a apagar el cigarro ya, me voy a apagar el cigarro ya, me voy a poner mi cámara Porque si no, no estoy atento al juego tampoco Ya tengo en la memoria muscular lo del salto Ya lo tengo Hay que darle vida a los guachos, eso es otra El piola craft Es que son muchas cosas Son muchas cosas Y quiero tener, y lo de Pokémon lo voy a hacer todos los días Lo de Pokémon, eso está claro, lo voy a hacer todos los días porque es Un juego que nos han preparado Y nos han metido cosas, eso sí que no lo voy a dejar de lado Porque eso sí que no, no Es imposible, porque eso sí que lo tengo cerrado desde hace un montón de tiempo Y tengo muchas ganas Y se me daba, creo que se me da bien Tengo en la memoria muscular ya el salto del final Eso es buenísimo Pero por ahora no estoy, ahora mismo no estoy jugando a mí Me tengo a espabilar Tengo a espabilar y me meto a lo bestia Pero para que ahora mismo estoy haciendo un poco más de healer Estoy haciendo más de healer que de DPS Que es lo que tengo que hacer también, te digo No, tírame la bola No, tío F-Ulti totalmente Pero había que intentarlo Ah, no me ha dado bien para saltar Joder, joder, no veo No, no, me ha reventado Contra este no me puedo tirar Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Sabes cómo funciona la skin de Kirikon? No lo sé No lo sé porque yo todavía No he visto lo de los drops Lo bueno es eso, que con este personaje Me he quedado, me he quedado, me he quedado ya con Tengo la memoria muscular de pegar el saltito Eso es buenísimo Bien, bien, bien No estoy haciendo bien estos ataques no los estoy haciendo bien ahora mismo Pero se está avanzando la carga Que eso es lo bueno Tae me explicó Tae es uno que jugaba con este personaje Y estuvo en top 500 Y era main este personaje Me explicó cómo utilizaba Y lo utilizaba mucho de gankeo Como estáis viendo ahora mismo Utilizaba mucho para hacer el saltito este Que acabo de hacer y todo eso O eso es lo que entiendo Claro, obviamente yo no lo juego tan bien como él Tengo que marcarlo No me estreso, no me estreso No os preocupéis Creo que empieza en tres horas, sí Putada Vale El tío de la escopeta detrás todo el rato Tío ¿Dónde está el tanque? Pero Tenemos que ir con el tanque Tenemos que ir con el tanque Si queremos aprovechar esto Venga, vamos Venga, vamos Que putada, tío Vale, bien Con ese muerto está bastante bien la cosa Pero esa es la enemiga No, no es la enemiga Bien, bien, bien Venga, avanzamos Avanzamos, avanzamos Bien, bien, bien Yo creo que lo he hecho bien Venga, pasa Ya está Venga, estamos dentro Ahora hay que hacer que no nos Se nos meta Ha salido muy bien ¿Queda este en bronce? Sí Hay mucha gente que está diciendo lo mismo Se están quedando la mayoría en bronce Es una cuenta nueva Esto es una cuenta nueva Que la cuenta nueva me la metan en bronce Cuando he perdido O sea, gané siete Perdí a lo mejor tres No, mierda La he cagado Esa no era la que tenía que tirar Uff Difícil Si tienen la de los cohetes Hay que matarlas como podamos Pero claro ¿Cómo la matamos? Me muero Me muero porque no he saltado bien Me muero porque no he subido por la escalera Pero bueno Siguen allí Qué liada Están todos muertos Nos van a ganar ahora mismo A menos que A menos que esta tía se cargue A la de los cohetes Hemos perdido Hemos perdido Es gratis para siempre Si el juego es gratis Es que mira eso Vale, vale Estamos bien Se han cambiado la de los cohetes No, sigue por ahí volando Vaya liada Como nos pille Como nos tiene que pillar No me queda No me queda No me queda para No me queda para echar curas Y tiene su ulti Acaba de cargar el ulti Allá va No me queda Otra vez Otra vez Le he cagado Mi cuerpo Mi cuerpo Rezuma poder Vale 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 Ganamos 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 Bueno Vale Bueno vale 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 Está bien Está bien ¿Cómo se hace ese salto? Tú haces el dash Y al final metes un salto Y ya está No tiene nada más Es saltar Si vamos funcionando Es que me gustaría llegar a plata Pero es tan jodido Tío Es tan jodido No 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 Gracias por ver el video.